El día de hoy, ¿qué es lo que se presentó? Hicimos un simulacro con hipótesis de incendio. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que toda la comunidad estudiantil, el Colegio de Independencia, pues estemos preparados para subir a una contingencia, pues tener esa cultura de prevención que vemos que tanta falta nos hace sobre todo pues a los muchachos, a los maestros y todo el personal que colaboramos con ellos. ¿Cuántos son los alumnos que conforman aquí? Como son en secundaria tenemos 215 alumnos y lo que es en secundaria aproximadamente 180 muchachos, aparte de los docentes que trabajamos, las secretarias, los prefectos y los intendentes. ¿Todo esto fue con éxito? Todo fue con éxito, bendito Dios, porque ahí te contamos con el apoyo de un asesores, que nos estuvieron programando, también con el apoyo de Protección Civil, Cruz Roja, Tránsito Municipal, todos trabajamos con conjunto. Y es un plan que ya venimos trabajando, ya tenemos seis meses con ellos, juntamente con el doctor Cruz Roja, Protección Civil, repito, estamos manteniendo esto. También se dice que la Cruz Roja ahorita va a cerrar la colecta, invita a los demás para... Sí, pues invitamos para que colaboremos a la Cruz Roja, porque sí es triste que nosotros, dolorenses, pues no ayudemos, porque realmente sabemos que Dios no lo quiere, una contingencia. Son los únicos que nos pueden ayudar, nos pueden apoyar. Y si no tienen ni para la gasolina, ni ambulancia, ni para una gasita, entonces, ¿cómo vamos a querer que nos apoyen o que se traslade una ambulancia a un lugar de accidente? O sea, nunca lo van a lograr. Ok. Pues colaborar y apoyar, eso es lo que estamos motivando a los muchachos, que el pesito, los cinco pesos que colaboremos, pues sea con esa finalidad, que es para los dolorenses, dolores y tal, porque acordémonos que ya la... pues el apoyo, ya no llega a nivel nacional, ya no llega a nivel Estado, pues es un extra, ¿no? el que dan. Realmente aquí la base es lo mismo que demos dolores, entonces imagínense las alcancías vacías, pues se nos van a morir la gente. Entonces, ayuda. Bueno, muy bien.